Señoras y señores, muy buenos días, sí, días, son las 11 de la mañana con 59 minutos, tiempo del centro de México según el reloj de catedral. Hoy 2 de noviembre del año 2023, Día de Muertos. Mandamos saludos a toda la gente que nos está viendo, espero que hayan festejado el 31 y este aquí en México se festeja pues el día de hoy que es 2 de noviembre, el Día de los Muertitos, así que allá arriba a todos los que tenemos familiares en Sky, allá arriba en el cielo, un beso con mucho cariño a todos y cada uno de ellos. El día de hoy tenemos una eminencia, un gran amigo, antes que nada es un gran amigo, él fue jugador, entrenador, ha jugado en 27 mil equipos, ahorita vamos a platicar de eso, vamos a platicar de algo que el Werever no pudo hacer porque no sabe entrevistar, que fue su secuestro, vamos a hablar de su operación en el corazón, vamos a hablar de su bronca con Hugo Sánchez, él es Rubén Omar Robano. ¿Cómo estás mi hermano? Oye, un aplauso, ¿no? A ver, te voy a dar la oportunidad, Mariana, ven por favor, hacerle una sola pregunta, una y te sales. Como le diría Fox a cuando vino Fidel Castro, cenas y te vas. Estoy seno y me voy, una sola pregunta. Dos o tres, como tú, a ver, te voy a presentar, es Mariana, ella es una maravillosa conductora, tiene su programa que se llama Café Caliente con la bella dama que ves ahí, que se llama, ¿cómo se dice? Silvana, perdón, se me va la onda, es que estoy muy nervioso porque soy fan de él. Ella conduce también Caliente Center, ella tiene un programa también que nadie ve, no, 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 ella también la veas en Moneyline, si quieres apostar, ella es muy buena, es la conductora, yo estoy aquí en el suelo, porque imagínate, soy el conductor y aquí el güey. El güey ya te trajo tu banquito. El místico, pero sí me gustaría, tú como, es que ella le va al Cruz Azul, desde hace muchos años. Sí, de hueso colorado, de hueso colorado. ¿Qué le preguntarías al señor Romano que él quiere ser entrenador de Cruz Azul? ¿Te gustaría regresar a Cruz Azul? Sí, sí, por supuesto, siempre en mi mente estuvo el regresar, de repente estuve muy cerca varias veces, pero no dejo de pensar que sí, algún día volveré. ¿Por qué? Porque fue un momento muy, en el que salgo, no salgo por resultados, sino fue porque querían que descansara después del secuestro. O sea, la pregunta que yo le haría rápidamente ya para dejarnos platicar, o sea, ¿qué sería lo primero? Ay, perdón, es que me estoy enfermando un poco a mis gallos. Todo bien. ¿Qué sería lo primero que cambiarías en Cruz Azul? O sea, ¿qué sería lo primero que llegarías a hacer? O sea, si te dieran la oportunidad de, por ejemplo, dirigir a Cruz Azul. Qué buena pregunta, porque ¿qué le pasa con Cruz Azul? O sea, ¿qué sería lo primero? O sea, ¿en dónde te pondrías a trabajar? Yo creo que tiene un gran plantel. No tiene malos jugadores. Por supuesto que hay jugadores nuevos que le falta la adaptación, pero que tienen muy buenas condiciones. Creo que ahora está reaccionando y hay que ver si le puede alcanzar para meterse. Pero sí, yo creo que hay tres posiciones donde hay que enmarcarlas, para mi punto de vista, por el equipo que es, ¿no? Un equipo grande. Sí, el portero. Un portero de otro nivel, más allá de que Gudiño está mostrando cosas importantes. Entonces, un delantero más, un centro delantero más, más allá de que también se pudo, entró muy bien y está haciendo las cosas bien. ¿Un central? Y sí, creo que hace falta un lateral izquierdo más que nada. ¿Un lateral izquierdo? No tiene el lateral izquierdo para mi punto de vista. Perfecto. ¿Listo mi pregunta? Es todo lo que quieras preguntar. ¿Ya? ¿Sí? Ayer hablábamos en Caliente Center de la posibilidad de todavía entrar al play-in y logró la primera parte. Bueno, logró la primera parte. Obviamente, primero contra Juárez ayer. Ayer le ganó a Juárez. Ahora le tiene que ganar a Chivas y luego a Puebla. Y eso ya le da como un 37% más o menos de posibilidades de pasar al play-in. Va a depender de otros, pero ya tiene... Y va a depender de otros. ¿Crees que se meta al play-in? Con 23 puntos por ahí puede meterse, sí. Como décimo, me imagino. Como décimo. ¿Tú crees que lo logre? No, yo la va, no creo. Creo que el partido contra Chivas va a estar muy bravo el fin de semana. Porque Chivas también va a querer asegurar los primeros seis lugares que están apretando. Pues que Pumas... Por ahí se habla de unos puntos que le pueden quitar a... A Cholos. A los Cholos. Sí, eso le podría ayudar a José Azul. Y por lo de saludar a Puebla, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Entonces... Sí, pero Puebla también está ahí. Va a poder... Hay varios que se van a estar en la luchita. Va a jugar ese partido contra Azul el último. Pumas, San Luis, Cholos. Va a estar complicado. Pero tú eres americanista de Closet. No, yo le voy a Cruz Azul. ¿No eres de Closet, americanista? No, te juro que no. Te prometo que no. Bueno, pues te agradezco mucho tu presencia. Gracias. Voy a preparar mi noticia. Muchas gracias. No, 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 no. Te di la oportunidad porque sé que le vas a Cruz Azul. En serio, no quiere decir un tico. ¿Te gustaría a Romano en el Cruz Azul? Sí, claro que sí. Por supuesto, sí. Sí, sí, feliz. O sea, y yo creo que la verdad, digo, yo no creo que mantengan a Joaquín Moreno, la verdad. ¿Y por qué no empiezas a hacer ruido? Bueno, voy a empezar a hacer ruido, sí. Aquí luego vamos a empezar a vender aquí el revés. Aquí, acuérdate que Dios que no es visto, no es adorado. ¿Cómo va ese dicho? Ya vamos a empezar a hacer ruido. Ya, este clip lo vamos a subir a todos lados. Sí, ok. Lo ponemos como DT y ya. Ya estás. Gracias. Gracias, Margarita. Oye, mi querido, a ver, Rubén, tú eres este, Tauro, 14... 18 de mayo. 18 de mayo. Tienes 65 años. 65, 58. ¿Cómo se vive a los 65 años? ¿Cómo te sientes? Oh, me siento espectacular. ¿Te sientes después de todo lo que pasaste? Muy bien, muy bien. Porque primero, antes que nada, me gustaría decir... Sí, fueron unos años. ¿Tú le haces, este, bueno, cerca de Buenos Aires? ¿Cómo se llama ese lugar? Matadero. Buenos Aires, Argentina. Ah, bueno, ¿pero es una colonia? Es el barrio. El barrio. Matadero. Hijo de... Ahí está el equipo de Chicago en segunda. Ah. Chicago, un equipo... ¿Cuántos hermanos tienes, Rubén? Nos llevamos muy bien, hemos comido, pero esas cosas no se las había preguntado. Sí. ¿Cuántos hermanos? Tengo, actualmente, tengo a mi hermana, que tiene cuatro años menos que yo, y a mi hermano Ricardo, que vive en Guadalajara, y tuve un hermano que falleció en un accidente también. Entonces fueron... Cuatro hermanos. Cuatro hermanos. Tres hermanos más. Oye, ¿cómo fue tu infancia, mi querido Rubén, en esa época allá en Argentina? ¿Cómo era? ¿Cómo la pasabas con los amigos? ¿Eras amiguero? ¿Jugabas? ¿Estás hablando cuando eras chavito, de siete años? Sí, la pelota. Mi papá fue fundamental en mi carrera. ¿Él jugó fútbol? Mi papá jugó fútbol, llegó a jugar un partido en primera división en ferro, pero en esa época no pagaban bien y tenían que trabajar y no era... debutó nomás. Pero mi papá me llevó a todos lados, sí. Primero con fútbol de salón y después ya de novena división hasta que debuté en Huracán. ¿Debutas en Huracán? Estuviste, me parece, uno o dos años ahí. Dos años en primera división con jugadores de un nivel espectacular. ¿Con quién jugabas? Carrascoza, Babington, Hozeman, Brindisi. Un equipazo. ¿Equipazo? ¿Fueron campeones? Ese equipo, antes que yo debutara, en el 73, fue campeón con Menotti, claro. Ah, ¿estás hablando por el 77, 78? El 78 yo debuto, sí. ¿Cuándo fue el Mundial de Argentina? El Mundial de Argentina y en el 80, a dos años, vengo para México. Pero, ok, en el 78, que fue el Mundial allá en Argentina, ¿tú llegaste a ir de espectador a los estadios? Claro, claro. A ver, Argentina, ¿tú estuviste en aquel partido que fue súper polémico, el que le tenía que golear a Perú? El 2º Rosario, ahí no viajé. No, no fui a Rosario. ¿A cuál fuiste en el 78? En el Estadio Monumental. ¿Cuándo le ganaron a Holanda en la final? Claro, sí, todos esos partidos, claro. Aparte yo me tocó... Cuando jugó a Mario Alberto Kempes, el ojo de Cotorra de Luque. A Ardiles, que era de Huracán, el que jugó en Inglaterra, Ardiles. No, no, tenía un equipo... Pasarela, Ardiles. Bertoni, Hoseman, Filiol, Pato, Pasarela. No, a mí yo sí era fan, me acuerdo. Yo estaba chavito, pero ver jugar a este Kempes, cuando era ese gol a Holanda, que no se veía la pelota de la cantidad de papeles que había en el suelo. No, no, yo creo que... ¿Ya fuiste a Argentina a ver algún partido de fútbol? Sí, ya, ya fui. Acabo de estar en enero... Es un espectáculo. En esa época, ¿no? Que había las dos hinchadas, que se podía ir, ahora ya no se puede ir. ¿No te acuerdas que fuiste mi reportero tú una vez? ¿Te acuerdas de la cancha de Boca? En un Boca-River, en un Boca-River, en la final, ¿no? Las Libertadores. En la final de Libertadores, el partido de ida. Te pasé todo, yo. El partido de ida, porque el de regreso se suspendió. El de regreso, fui a la cancha, pero se suspendió, claro. Y me regresé al otro día. Pero fuiste al de Boca y te dije, por favor, mándame un... Te pasé todo lo que ocurre. Un video del estadio de Boca, atrás, donde estaba la hinchada de Boca. Arriba. ¿Tú eras de Boca, hincha de Boca? De chiquito a mí me había hecho hincha de Boca, sí. Pero después, como que yo ya empecé en el fútbol y donde jugaba era hincha del que jugaba. ¿Qué se siente estar en un estadio, por ejemplo? Yo estaba en el de Boca y en el de River, pero en medio, pero donde está toda la barra atrás de la portería, donde estabas tú, que me mandaste ese video, que empieza a agentar la gente. ¿Qué se siente? Impresionante. Yo no me había tocado ir a la cancha de Boca en la tribuna popular, aparte. Porque estaba abajo la del medio y yo estaba la de arriba. No había boletos, conseguí de casualidad. Pero cuando saltan a la cancha, ¿ves todo ese huevo del color amarillo-azul de Boca? No, a ver, me tocó a mí una hinchada espectacular también, la de San Lorenzo, cuando jugué en San Lorenzo. Que es impresionante. Y la de Boca, se siente más, es una bombonera. Claro, se siente mucho más de repente. Fui a hacer un reality en enero que se llamaba el Hotel VIP, allá en Argentina, en Pozuelas, a una hora de Buenos Aires, para el Estadio de Seiza, donde está el predio de donde entrara la Selección Argentina. Ah, claro, de Seiza, cerca del aeropuerto. Y ahí cuando me sacaron de la competencia, fui a ver un partido de River contra... Ni siquiera era un partido así tan importante, pero cuando saltan a la cancha y ves como gritan... Somos Navarra, somos Navarra loca de millonario. Es impresionante. Es impresionante, sí. River, pues... Bueno, Boca, River es América, Chivas. Pero qué locura, la gente se vuelve loca. Por ahí lo podés identificar un poco al más popular por la gente, por todo, Boca y acá Chivas. Pero yo creo que no se compara a las aficiones como soy el escandalero. Por el nivel económico América y River, ¿no? Oye, bueno, eso es por una parte que yo soy... Hijo, te emociona ver si algún día les voy a enseñar mis imágenes. Mira. ¿Estás oyendo? No. ¡Lo está oyendo! Mira. Ahora sí. ¿Quieres que te presuma algo mientras siguen la...? No, no, quiero que veas esto. Es que esto que te voy a enseñar, mi querido Rubén, te vas a emocionar, vas a querer regresar a jugar fútbol. Mira, escuchen. Dale. Ya lo viví, lo viví como... ¿Qué gritan? ..fútbol, alegría de mi corazón. A ver, por más. No se me van a salir. Es que luego se me salen fotos de viejas encoradas. Es muy penoso. Ya me pasó en Canal 2. Esto que te voy a enseñar. Perdón, perdón, mi querido señor productor, pero esto se lo tengo que enseñar mientras nos platica un poquito. Escucha eso. ¿Estás oyendo? No, acá no. ¿No estás oyendo allá? No tengo, no. ¡Súbele! Mira, chécate esto. ¿Eh? Bueno, antes que nada, mi querido Rubén, bueno, seguimos platicando desde que empezaste el huracán. Estuviste un año o dos ahí. Dos años en huracán. Y luego te vienes, te contratas para venir a Cruz Azul. ¡No! No me trae la América. Te trae la América. En el 80. Cuando estaba... Cuando se fue, yo vengo después de... de Dilseu. Cuando, acuérdate, Dilseu Guimarães fue el tercer mejor jugador del Mundial. Se fue a Dilseu de acá, de América. Y llego yo con Roca y Panchito Hernández, que fueron los que me trajeron. Ok. ¿Tú cuando te traen a México y ya conocías México? No, no. Yo conocí a México por medio de un jugador que jugó en Tampico Madero, que cuando salió la posibilidad de la América, me dijo, no sabes a dónde vas, es el mejor equipo de México. ¿Habías oído hablar de la América? Un jugador que jugaba conmigo en Huracán, jugó en Tampico Madero. Y me comentó más o menos lo que era el fútbol mexicano. De lo que significaba vestir la cabeceta amarilla. No es una peladera lo que estoy diciendo, es que le quiero enseñar una cosa para ya quitarme esto de encima. Porque si lloras, acá está. Lloras de verdad, lloras de ver esto. A ver si se puede... Por favor, veste. México está en peligro. Ah, no, espérate. Ese es Calderón. Espérate. 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 Mira. Mira, ve. Súbele. ¿Qué digas? Súbele. Ahí fue cuando no se jugó el segundo partido con Boca. No, no, no. Esto fue en enero. Bueno, sí, ahora, claro. No, no, no. Pero ya le quitaron la pista de correr y metieron tribuna. Bueno, ahí caben 80 mil gentes ya. Sí, ahora ya. Y es una escandalera jugar ahí. La presión es bárbaro. Ahí juega la selección argentina. Más allá que ahora va a jugar en cancha de Boca uno de los partidos la próxima fecha. Bueno, ahora sí metámonos de lleno. Llegas a la América. ¿Juegas cuánto tiempo en la América? En la América... Yo pertenezco a la América durante siete años, ocho años. Lo que pasa es que juego solamente un año porque me peleo con Roca. En un partido Pumas-América que estaba jugando muy bien y me saca. Hace un cambio y la inexperiencia, la juventud, 21 años. Le dije de todo y Roca era... ¿Tú crees que estabas jugando bien? Sí, estaba jugando muy bien. ¿Y entonces qué lectura le das que te haya sacado? Cambios tácticos, que ya me ha pasado a mí. A mí me pasó, por ejemplo, en la Copa Libertadores con América. Con la Católica. Mira, ahí estamos viendo la foto. ¿Te acuerdas de esa foto? Sí. Mira, el Fiber América. Era una revista de la América que era una verdad maravilla. No sé por qué carajos la quitaron. Deberían de regresarla. Fiber América, Rubén Romano. Ahí está. ¿Qué dice abajo? La llave. La llave de... El hijo lo veo. La llave del gol. Ahí está. Cuando llegas por eso jugaste ahí, te saca Roca. ¿Y qué le dices? ¿Le dices de todo? Claro, pero ya me había pasado. Después me pasa. Por eso te digo que uno va entendiendo cosas después, cuando ya es técnico. Por eso. Tú cuando estás en la cancha te sacan, te encabronas, le vientas la mano a la técnica. Y me enfocas. Y ya después que eres técnico te das cuenta que por él, ¿por qué? Ahí está la respuesta. Claro, claro, claro. Porque son cosas tácticas. A mí me pasó con Higuaín. ¿Te acuerdas de Higuaín que estuvo en América? Higuaín, claro. Estaba jugando un gran partido. El hermano de... El hermano del crack. Claro. Estaba jugando un gran partido con la Católica. Hice un cambio táctico y me dijo de todo y le dije de todo. Pero después, cuando iba al vestidor, me acordé de lo que me había pasado. Y bueno, tranquilicé las cosas porque sabía que salió en calentura porque estaba jugando bien. Y fue un cambio táctico. Por eso. Pero tú sales de ese cambio que te hace Roca. Roca era un pan de Dios, tranquilo. No, pero era así. Por eso. ¿Pero qué le dijiste? No me dejó ni entrenar. ¿Pero qué le dijiste? Me tuve que ir a los aztecas a los ángeles. ¿Sabes qué le dijiste? Sí, le dije... ¿La poncha a tu madre? Sí, cómo me saca. Estaba jugando bien y la cámara me agarró. No, no, no. La cámara... No, me contestó no. No me dejó entrenar nunca más. Me tuve que ir a los aztecas a los ángeles. De presidente Borja. Pero de todo lo que le dijiste ahí... No me dejó entrenar nunca más. Ni en reserva podía entrenar. Me tuve que ir de América... Seguía perteneciendo a América. Pero jugabas en otro lado. Y así pertenecía a América con León, con Puebla, con Necaxa. Fíjese, ha jugado con cuatro equipos. Nunca me vendía a América. Cuatro equipos fuera de la Ciudad de México, que fue León, Puebla, Querétaro y Veracruz. Y en México jugó con todos, menos con los Pumas. ¿Cuál es de Cruz Azul? América, Atlante, Necaxa. Atlante. ¿Dónde habrá sido tu mejor momento, Rubén? La verdad que fui muy parejo. A partir de ese año de América, mi carrera hizo hacia arriba. León fue muy bueno. Dos años de León, espectacular. En Puebla tuve un año muy bueno. Antes del Mundial del 86, fue en el 85. Atlante. Se recuerda mucho a Atlante. Porque ese Atlante jugaba muy bien. Y yo era el que manejaba un poco el medio de la cancha, todo. Pero, a ver, si me decís qué equipo no anduve al 100. Por ahí un año del Necaxa. Porque era de América, acuérdate que el Necaxa era también propietario de América. Claro, ok. Ya me dijiste más o menos dónde andabas bien. Ahora, en tu manera de vivir, ¿en qué lugar te sentías mejor? Cuando estabas viviendo fuera de la ciudad o en la ciudad, ¿dónde la pasaste mejor? En tu vida privada, es decir, ¿dónde vivías mejor? ¿Dónde sentías más a gusto? ¿Ya estabas casado? No, cuando llegué no. No, no, no. Me casé a los seis meses. ¿Pero con una argentina? Sí, 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 la mamá de mis hijas. ¿Tienes cuántas hijas? Tres hijas y siete nietos. ¿Dónde viven? ¿No hay tele allá? En Guadalajara, todos. ¿Siete nietos? Sí, tengo siete nietos. Yo sé que tienes nietos, pero no sabés que siete. Siete, sí. Porque te regresas a la Argentina, te casas y la traes a México. Ella vino ya de soltera con mi mamá. Vinieron un poco antes. Organizamos todo y cuando yo regresé fui a casarme. Se lo pregunté a Mariona y se lo pregunté también a varios que han venido aquí. Por ejemplo, estuvo aquí también sentado mi querido Chaco. Estuvo aquí sentado. ¿Cómo la pasó a tu mujer aquí? ¿Le gustaba vivir en México? Sí. Porque como las mujeres son las que sufren. Sí, no, la verdad que fue espectacular. La conocí ella de tres años antes, de novio. Por eso llegué acá y acá me acostó al principio. Y tomó la decisión de adelantar el matrimonio, casarnos. Y cuando vine ya casado, mi carrera empezó a ser para arriba. ¿Cuánto tiempo tuviste casado? Estuve casado hasta el 2010. 30 años. ¿Te divorcias? Sí. ¿Ella se regresa a Argentina? No, no, no. Sigue acá, sigue acá. Me llevo muy bien. Ah, ¿tu exmujer vive aquí? Sí, sí, sí. ¿Cómo es la relación con ella? Me llevo muy bien. Perdona que me meta un poquito. No, me llevo muy bien, me llevo muy bien con la mamá de mis hijas. No, perfecto. ¿Te llevas bien? A ver, cuando fue lo del secuestro, en mi vida como que quise cambiar cosas, quise vivir la vida diferente, vivirla al máximo y tuve equivocaciones. De repente me equivoqué, me divorcio en el 2010, me caso y me vuelvo a divorciar y ya estoy ahora muy estable con Paola, que la conoces. La conozco perfecto. Con Paola llevo 7 años. La hermana de Tania, mi amiga. Llevo 7 años con Paola, muy bien. Y felizmente. Pero hoy sí, Paola conoce a Pili, estoy bien, con mis hijas. Oye, ¿me pueden quitar esta musiquita de aquí? O vamos a bailar, o como hay, bailo con Rubén, ¿o qué hago? Porque hay una música muy fuerte. Oye, a ver, dime una cosa. Cuando te retiras del fútbol, ¿en dónde te retiras? Porque voy a retomar el tema de entrenador y luego lo que pasó contigo. En Atlante te retiras. ¿Qué partido? ¿Lo recuerdas? ¿El último partido? Sí, con Puebla. Un 6 a 6. ¿Te acuerdas de ese resultado? ¿Metiste gol? Claro, en ese partido, claro. Tuve un accidente, un rodillazo de Tita y un testículo me tuvieron que operar. ¿Te dieron en un huevo? Sí, se me puso así, como un toro. ¿Y lo tuvieron que evitar? No, me tuvieron que raspar todo, sacarme toda la sangre. Ese fue mi despedida. ¿Por qué no se lo regalaste a Tita? ¿Te lo habían quitado y se lo mandabas a Tita? Ese fue mi despedida, un 6-6, Atlante-Puebla. 6-6. 6-6. Ese fue tu último partido. Terminó atajando a Andrade porque habían echado al portero. Ahora, vamos a platicar un tema que es muy chistoso. A la gente le gustan las anécdotas. Yo me he dado cuenta, con tantos años que llevo en esto, y es padrísimo lo que va a contar Rubén, porque yo siempre, y lo decimos con todo el respeto al compañero Hugo Sánchez, pero sabes que fue en su momento en la cancha, en la calentura, y todas las cosas que se dicen, que es lo que decíamos el otro día, que si le habían, lo de Brian, que si le habían dicho reviéntalo, que eso pasa en la cancha todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, hay una parte, perdón, donde Rubén se pelea con Hugo, ya se te dan ganas, cuando jugaba uno en el Atlante, ¿o Cruz Azul era? Yo estaba en Cruz Azul y en América. Cruz Azul y en América. Hugo Sánchez, ¿se acuerdan que regresa a Europa? En una liguilla fue. Y en una liguilla. ¿Cuál fue la primera de las broncas? ¿La que te hizo así? ¿La que se volteó a las naves? No, fue el primer partido. Yo estaba lastimado, porque me había fracturado el dedo gordo y aparecía en la liguilla de suplente, y entré de cambio. Ya iba perdiendo Cruz Azul 3 a 0. ¿Iba perdiendo 3 a 0? Cruz Azul, cuando yo entro, ya iba perdiendo 3 a 0. Y si perdió 3 a 0. Cheje de eso, por favor. Hugo, es con todo el respeto, me dijo Hugo, pero es que se tiene que contar, porque estuvo muy a cagar. Yo estaba ahí. ¿Qué te dice Hugo? No, sí, una jugada normal. Hice una falta ahí en media cancha y me dijo... ¿Se puede decir? No, no, primero la palabra. Me dijo, pinche extranjero refugiado, algo así. Pinche extranjero refugiado. Y hablando como español, joder, joder, tío. Y tú te cagaste. Y hablando como español. ¿Te cagaste en risa o te ardiste? No, no, por supuesto que le contesté. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Así como estamos diciendo de él? Como hablaba español. Si venía mexicano, hablaba español. Y cuando termina el partido, me hace la seña Elsa, ¿sí? Y lo corrí. Y me para Ruggeria. Hay un silbatazo y tú corres y sale Hugo Sánchez, pero a 10 mil por hora. Y lo corrí y me paró Ruggeria en la boca del túnel. Siendo jugador del América. América Ruggeri, claro. Y te detiene. Ahí pasó. El segundo partido. La anécdota chistosa. Eso pasa normal. Ahora chequen esta anécdota que es la más bonita. La segunda, vas. La segunda fue espectacular. Ya jugó de titular. El segundo partido. Y arrancando el partido, una falta en el medio de la cancha. Y se me pone enfrente. Ya después de lo que había pasado. ¿Tú lo traías atravesado? No, claro, por supuesto. Entonces, la calentura seguía. Y en vez de irse de frente a la pelota, mirándome, se voltea. Y cuando dio cuatro pasos, le tiré un pelotazo. Un fierrazo. ¿Y dónde le da? Le pegan acá en la nalga y la pelota le cae. Es ahí, gol. Y entonces me empieza a hacer así. Pero el balonazo no se lo quita nadie. Ese partido me salió todo mal. El balonazo a él, que es gol, es un penal. Le ganamos a América. Haz cuenta que yo, que odio a Basurto, ¿no? Se va y le tira un pinche rayo así en las nalgas, rebota, le cae a Zaga a Luis Roberto y mete el gol de la América. Ganamos ese partido. Tardiste todavía más. Pero perdí, pero global perdimos. Y tardiste más. ¿Y qué te parece? Me pasó todo. ¿Y ya después, ya no te lo topaste en la cancha? Sí, claro. Después no pasó nada. Después vino como jugador al Atlante. Y cuéntame lo que hace el señor Lavolpe. ¿Qué te hace Lavolpe? Me lo mete, yo lo recibo como capitán y la primera concentración va conmigo al cuarto. Primera concentración, los pone de cuarto, ves que duelen en pares los jugadores. Bueno, dos, 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 le toca, se le pone a Hugo Sánchez. Pero hizo a propósito. Entonces, ¿qué me decías? Cada quien su cama, su cuarto de equipo. Allá tú, papá. Era su forma de, esto de acá para acá. ¿Y no se hablaba de esto el cuarto? No, sí, sí. No, no, bueno, ya pasó, era, fue después. Después jugué junto con él. Mi último, mi último torneo lo jugué junto con él. El de nueve y yo de diez. Si ahorita se ven aquí afuera en la calle saludando. Sí, lo saludo, por supuesto, no, no pasó nada, es cosa que pasa dentro de un partido de fútbol y quedan como anécdotas, pero yo nunca tenía problemas con él. Pero luego hay gente que se resiente, se queda, se queda, no la olvida. Sí, mucha gente pasa, pero yo no. ¿Con qué otro jugador tenías brocas en la cancha que te decías, me toca a este y cómo da lata, cómo pega, pica, jala? ¿Qué jugador era sucio en la cancha? Digo, que te lleves bien, pero en la cancha era sucio. No, no tuve tanto, sí, por supuesto que hubo partidos donde el contención, el paraguayo de, en una liguilla del paraguayo de Cruz Azul. ¿Quién? Jarazaguir fue. Ah, Jarazaguir. Sí, me metió varias esas en una liguilla. Pero no, no, la verdad que no tuve rivales así. ¿Y tú no eras un pasado de lanza en la cancha? No, no. Sí, era muy protestón. Pero por ejemplo, yéndonos comparando el fútbol de antes con el de ahora, ¿tú qué opinas, por ejemplo, lo que hizo el gran Jonathan defendiendo a Brian, lo que dijo, que le costó una pinche multa diciendo que... Porque no vio la jugada. Ya no estaba en la cancha. Si Jonathan ve la jugada, no hace esa declaración. No la vio. ¿Para ti fue con mala leche? No, si fue, si lo rodea y toca el balón, pisa el balón. Pero espérame. Yo la única cosa que yo dudo, perdón, mi única duda, sabes dónde está, es la única. No, no hay mala intención. Espérame, la única duda, no, se sabe que este, este, ¿cómo se llama? No, pero la jugada misma la ves. pero el de Monterrey, este... Gallardo. Gallardo es un gran tipo, tampoco es mala leche. aparte, sí. Lo único que a mí me brincaba un poquito, ayer vi la repetición del partido, lo estaban pasando en Sky, la repetición, y veo, esa viene de un tiro de esquina. En el tiro de esquina, yo veo como Gallardo, y Funes Mori se le acercan, y Gallardo lo avienta. Y entonces, y ahí le dan la pelota. Pero sí lo avientó. Claro, la va a buscar. Entonces yo dije, aquí hay algo raro, ya lo traía también ahí. Lo avienta. pero no, nunca uno va, a ver, yo no, no me pasó ni, no veo jugadores que, en contra de uno que, tu profesión, ir a lastimar a alguien, de repente ha pasado, pero en esa jugada no, no se ve ninguna mala intención. Pues recordemos también la jugada que retiraron a Miquel Omar Grosas, ¿es Grosas o Crosas? Crosas. Crosas. Lo retiraron, este de Zambuesa, en un América Cruzul, ni falta fue. Y le rompió, y lo retiró de las canchas. No, y la fractura de Aquiloba. Y no fue, son jugadas que, son jugadas que, circunstaciales. Sí, desafortunada, le cae justo, para cómo, le cae, barre la pierna, la pierna izquierda, la barre, y le cae encima, le cae encima. Todo el peso. Pero había, mala suerte para, para el buen Brian, pero yo creo que no, fue mala leche, la neta. Oye, a ver, entonces te retiras del fútbol, y cuando empiezas como entrenador, porque ahí viene lo interesante. Automáticamente, quedó como auxiliar técnico de Ricardo. Ricardo quería que jugara la golpe, quería que siguiera jugando, un año más. Y te quedas de... Y yo decidí, a ver, decidí yo dejar al fútbol, y no que el fútbol me deje a mí. Porque terminé en la temporada, con 12 goles. Una buena temporada, dice, cuando me retiré. Ok, ¿te quedas, entonces, como auxiliar? Como auxiliar de Ricardo la golpe. ¿Cómo es Ricardo la golpe en la banca? No hablo como, como cuates afuera de la canchada, sino, trabajar con Ricardo la golpe, ¿cómo es? ¿Es duro? Sí, por supuesto, cuando uno lo conoce, ya empieza a entenderlo mucho más. Por supuesto, tiene una forma de, de, de trabajar, que a alguno le puede no gustar. Para mí fue el mejor técnico que tuve, en cuanto a, tácticamente, estratégicamente, para mí es el mejor que tuve. Después, claro, yo manejo las cosas diferentes, en un vestidor, manejo diferente con el periodismo, y él es mucho más chocante, mucho más... Sí, de mecha corta, de mecha corta, claro. El beneo, este, el loco, este... Sí, sí, pero no, yo tuve tres años con él. Y luego, ¿ya te lanzas solo como entrenador? Después del Atlas, decido yo, arrame solo, y apareció la oportunidad de Celaya, un equipo que estaba casi condenado del descenso. Entonces, ¿has sido entrenador del Celaya? ¿Cómo entrenador habló? Yo con Celaya, claro. ¿Celaya luego? Fui a Tecos, lo salvo al equipo de Celaya, dos años en Celaya. ¿Te vas a Tecos? Dos años en Tecos, después Morelia, dos años. ¿Morelia? Una gran Copa Libertadores, las finales. ¿Cuál es el equipo donde... Estuviste en Santos también, ¿no? Sí, también. Pero eso ya fue después, donde hiciste una marrallería en la cancha saliendo del estadio. ¿Qué hiciste en el estadio? Nada. ¿Eh? Habíamos llegado a dos finales consecutivas, no vuelvo el otro torneo y había un grupito de tomados que tomaban mucho y que como que estaban siempre tirando, ¿no? Entonces, un día pasé, íbamos perdiendo el primer tiempo y cuando paso, me empiezan a gritar de todo y agaché la cabeza y hice la... ¿La señal? Me agaché la cabeza y hice así con el dedo. ¿La batí señal? La romano señal, dijeron que era. Oye, a ver, no, es que hay una mecánica, pero me gustaría porque hay unas cosas importantísimas que yo voy a hablar con él y en este minuto la voy a hacer, que es muy buena. Llegas al Cruz Azul como entrenador y... En 2005. Que lo tenías en primer lugar. No, iba, 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 los dos torneos. El primero... Ibas perfecto. Y el segundo íbamos muy bien también. ¿Qué pasa ese día donde estás saliendo de la noria? ¿En qué lugar iban cuando fue el secuestro? ¿En qué lugar? ¿El Cruz Azul? Primero, sí. Por eso. ¿Sales de la noria de entrenar? Ajá. ¿Qué pasa, Rubén? Como cualquier día normal. Digo, si quieres platicarlo. Sí, como cualquier día normal. Tengo por la... Es la única salida que había casi prácticamente. ¿Y qué pasa? Y de repente hay mucho tráfico, como siempre. Y de repente, bueno, se para el tráfico y de repente dentro de tres o cuatro autos aparecen agentes con armas. Yo pensé que eran por el reloj. Lo primero que intenté era el reloj. Ajá. Y no, me hicieron bajar. Y bueno, ya todo el mundo sabe la historia, ¿no? Estuve 65 días secuestrado. Estuviste 65 días. Sí, 65 días. ¿Cómo fue esa historia? ¿Qué nos puedes... En breve tiempo, cómo, cómo... No se la... ¿No se la decía a tu peor enemigo? No, ni al peor, ni a nadie en el mundo. Creo que hoy tengo la fortuna de poder contarlo. ¿Te golpearon? Hay mucha gente que no la puede contar. ¿Te golpearon ahí adentro? No, no. No tuve maltrato. Sí tuve maltrato al arranque. Sí tuve maltrato en cuanto psicol... Emocional, porque tuve que hablar con mis hijas, es decir, que me iban a cortar un dedo y así, cosas así que fueron muy fuertes. ¿Te taparon la cara? ¿Nunca viste a nadie? Siempre estuve tapado, sí. Los 65 días. Y esposado. Mira, ahí está. ¿Te acuerdas de esa fotografía? El primer partido, a los tres días del secuestro que salí. Y también hay una toma cuando la policía te encuentra y sales de la casa, ya con la policía, ¿no? Sí, ya. Pero dime, ¿esos cuates tenían la oportunidad de platicar con ellos? ¿Se sentaban a hablar contigo de otras cosas? De repente hablaban los que me cuidaban. Me imagino que había gente que cuidaba y había gente que me secuestró. A lo mejor es una pregunta tonta, pero sí, es decir, ¿nunca hablaron de fútbol, por ejemplo? Sí, sí. ¿Qué te decían? Me dijeron que iban por otros, de repente. No eran por mí. Iban más por Cruz Azul. ¿Y si se iban por otros, por qué entonces soltaron? Porque fueron por Cruz Azul. Yo creo que iban más por el equipo. Porque no sabían si yo tenía esto, no tenía lo otro. ¿Pero cómo que por el equipo? Que se hiciera responsable del equipo. No iban más por el patrimonio que yo tenía. A mí nunca supieron si yo tenía dinero o no tenía dinero. Lo primero que pidieron fue el teléfono del dueño del equipo, de Billy Álvarez. Y yo no lo tenía. Y el primer número que se me vino a la cabeza fue el Isaac Mirraje, que era mi auxiliar. ¿Era tu auxiliar, Mirraje? Sí. ¿60 días comías bien? 65 días. ¿Lo poco que se puede decir bien? No, al principio no, no comía nada. Porque te pudieron haber traído la mejor comida de México, pero ni hambre te da. No, al principio no comía nada. Pura fruta, porque lo que me traían se me caía, porque siempre estuve tapado de los ojos. ¿Bajaste de peso? Sí, bajé. Cuando salí de ahí tenía 10 kilos menos. Esas noches, Miguel Rubén, ¿qué pensaba? ¿En tu mente qué pasaba? Pensaba en mi familia, me aferré a mi mujer, a mis hijas, a mi papá. Al fútbol, visualizaba. ¿Hablabas con Dios? Con Dios, por supuesto, sí. Rezaba todos los días. No dormía. Ahí contra la pared siempre. No dormía mucho. Escuchaba, me dejaban de escuchar los partidos de Pro Sur. Ah, ¿te ponía el puro audio? Sí, sí, el puro audio. La televisión no escuchaba, sí. Me acuerdo perfecto de uno de los partidos. ¿Y hubieras goles de Cruz Azul? Bueno, un partido que Cruz Azul golea y, bueno, por supuesto que al principio se escuchaba que hablaban de lo mío y de repente se dejó de hablar. A los 15 días se dejó de hablar, pero me acuerdo del partido que hace cuatro goles Richard Núñez, Cruz Azul. Ah, sí, sí, el que luego subió en América. Que al otro partido uno lo pone Isaac. ¿Me acuerdo de eso? Como que tengo memoria. ¿Te distraía un poco? Porque escuchaba, sí, ponía música, todo lo que daba, sí. Ok, pasan los sesenta y tantos días, ¿cómo es la salida? Supuestamente a mí esa es la primera vez que me dejan bañarme. Me sacan la venda, me ponen en el baño, me sacan la venda y me dejan bañarme un poco, lavarme. Y tenías una pinche barba de... Claro, sí, claro. Si yo no me había bañado en sesenta días, no me dejaron nada. Y me dieron una ropa, me dejaron cambiar, me cambié, me volvieron a vender y esperando, yo pensé que ya me habían... Yo pensé que ya me iban a soltar, que ya habían arreglado, pero no, lo que pasa es que cuando después escucho todos los audios que da la AFI, me pasaban a otra banda. Ya estaban muy nerviosos, ya estaban, pues, era mucho tiempo y me vendían a otra banda. Ah, fuiste a otro lugar. Me iban a vender a otra banda ese momento y de repente en la tarde aparece, escucho golpe, pum, 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 pum. ¿Oíste tiros? No, no hubo tiros. No hubo tiros. Pero aumentadas de manera y... Sí, no, no, bueno, corretizas y el portón tiró abajo por todo. Y tú de ahí decías, puto, esto está peor. No, mentira, seguía ahí en el colchón. ¿Amarrado adelante o de atrás? El colchón de... no, no, amarrado adelante. Y las piernas también. Y ahí escucho, tranquilo, tranquilo, ya pasó todo. Y yo lo primero que dije, soy romano, soy romano. Y te quitan luego los blancos. Y automáticamente, bueno, levantan y ahí me quitan y me traen a la gente. Y ahí dije, no me traigan a nadie, ya. No vi a ninguno. A los que habían agarrado ahí adentro, ¿no? Por supuesto. Y sales, ¿en tu mente perdonaste a esas personas? Sí. No, bueno, por supuesto que no. Bueno, pero es que luego te esas cosas enferman, Rubén. Sí, claro. Dices, pues ya, estás bien. Sé que te quitaron de tu libertad. Claro, a ver, a los tres días yo pisé una cancha de fútbol. Esa imagen que viste. ¿Qué se siente cuando llegas y entras al estadio? Es que ya lo había visualizado, como que el primer día entré a entrenar. A eso me aferré. A Dios, a mi familia, al fútbol. Visualizándome que... para no caerme, ¿no? Para no dejarme vencer. ¿Pasa el tiempo y durante ese tiempo que ha pasado al día de hoy, nunca hubo ninguna amenaza? No, no. A los siete años, bueno, en el 2013, 2012, 2013, tuve que, allá en Morelia, tuve que ir a rectificar otra vez las cosas. Entonces, si me pasaron gente de la cárcel, que porque si no corroborar nuevamente esto, pueden salir. Y yo en realidad no los conocía. A ninguno los vi. Pues es que no los viste. Pero sí por voz, reconocía a mucha gente, ¿no? Por la voz. ¿Y agarraron alguno por la voz? Es que normalmente los que estaban ahí eran a los que agarraron. Después, a ver, se cuentan mil cosas. La realidad es que yo ya me traté de... De olvidar. De salirme de todo eso y dedicarme al fútbol y olvidar un poco. Nunca estuve con psicólogos. Oye, ¿y cuando saliste ya de ahí, qué es lo primero que haces? Obviamente, tu familia. Ah, mi familia. ¿Y qué haces? No, bueno. La emoción de... Te fuiste a comer. Aparte, mi familia no estaba acá. Ya venía a Argentina. Mi mujer con mis tres hijas estaban en Argentina. Cuando me pasó. Tenemos unas imágenes que, digo, la neta, yo me acuerdo, perfecto. Mira. Ay, cuando saliste. Ahí estás. ¿Dónde fue en Ixtapalapa? ¿Dónde fue? Sí, sí, acá, cerca de la cárcel. Se cumplen 15 años. Ahí está mi Ragi, ¿no? Claro, Isaac fue el que se encargó los primeros... La primera etapa y después ya hablaban con mis hijos. ¿Eso dónde es? ¿Eso qué es? ¿Es aquí? Ese es en mi departamento en... Ah, seguramente cuando hablaste, pero... No, esto ya está en Guadalajara. Ah, ya estabas en Guadalajara. Oye, y cuando pasa todo esto, hablaste con Billy Álvarez, seguramente. Tuviste la opción de hablar con él, la tecaro, ta, ta, ta. ¿Y te quedas en Cruzul? No me acuerdo. Termino el torneo, el segundo torneo, y perdemos en semifinales con América. Y según ellos yo no me quedo porque quieren que yo descansara. Y yo no quería descansar. Por eso digo, me voy y agarro a Atlas. Y automáticamente con Atlas también fue un equipo bárbaro, una gran temporada. Y en mi lugar se quedó Isamir Raji. Y ahí fue la pelea. ¿Eso te molestó? Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué? ¿Se te hizo poco leal? Sí, porque creo que aprovechó ese tiempo que yo estuve en cautiverio, estuve encerrado. Aprovechó más gente que le habló al oído. Y traicionó una amistad. ¿Hoy día te llevas con él? No, no, nunca más. Esas cosas como que no se paró. La lealtad es un valor. Siempre voy a estar agradecido. Es un valor importantísimo. Siempre voy a estar agradecido porque creo que yo le involucré en un momento en dar el teléfono de él. Y él fue el que se portó muy bien con mi familia en ese momento. Bueno, ¿por esa parte estuvo bien? No, yo siempre estoy agradecido. Muy agradecido. Bueno, ahora dime una cosa porque has estado rodeado de cosas de repente muy fuertes. Esa es muy fuerte, obviamente. Lo de Hugo fue cotorreo, que ya lo platicábamos. Ya hay otra cosa que te quería preguntar. Por último, para ir a una dinámica. A Rubén le dolía la espalda. Le dolía la espalda. Es en serio, le dolía la espalda. Fue un chequeo de la parte lumbar. Para operarme la parte baja, sí. Para operarse. Y cuéntanos qué es lo que pasa cuando te llegas con el doctor. Sí, ya hice todos los estudios, pruebas de fuerza y todo. Para operarme la espalda, cardiología, porque es una operación donde tienen que... Hay muchas cosas en riesgo. Y ahí saltó que tenía un problema en las arterias. Y bueno, supuestamente el cariólogo fui a un día, el lunes, a los dos días fui al lunes a hacerme un cateterismo, que es la entrada por salida, ambulante. ¿Estabas tú despierto? Sí, claro. Mientras hacía el cateterismo yo veía medio dormido, pero veía la pantalla y todo. Y de repente paró, a los 40 minutos se paró. ¿Qué te digo? Y me lleva a la habitación y me dice que tiene que operarme a corazón abierto. Y cuando veo que está hablando con mi hija, yo le hacía señas. Le digo, no, ya me voy, quiero operar, voy a ser abierto. No, estuvimos ahí a la convención, mis hijas, Paola y un amigo en común, que fue el que me pasó el teléfono, Paola, Oscar Demasco, que es mi hermano. Sí, pues mi tío, el hermano. Oscar Demasco, la negra, ¿te acuerdas? Ana, mi tía, ¿cómo lo hicimos con la cabeza de Boston? Me sigo comunicando con ella por Instagram. Y acabo de estar con ella de Boston, mi tía, mi hermano y mi papá, que estaba casado con Eduardo, que jugó también en el Zacatepec, en América, y murió muy joven de un cáncer en la lengua. Sí, en el restaurante mi viejo, conocidísimo. Entonces, espérame. Oscar, me pasa Paola a Oscar y me convence que me tengo que operar. Pero fue rápido y saliste muy bien. Salí bárbaro. ¿Cómo tenías un porcentaje tapada la arteria de Boston? Tenía todo tapado. Si no te hubieras operado, te hubiera pasado algo, seguramente. Seguramente, dice que no saben cómo no me había dado un infarto hasta ese momento, porque supuestamente tenía todo tapado. Era parte del corazón, porque los pulmones estoy bárbaro. Está bárbaro un señor. Que fumaba. Ayer estuvo aquí Omar, que hablábamos de los ejercicios, todo. Omar Zavitis, ¿saben cuánto fumaba Rubén Omar Romano al día? Dos cajetillas de cigarro. Sí, empecé a fumar de granidad, retirado. Hoy día, ¿no fumas un cigarro hace cuántos años? Tres años va a ser ahora. Tres años. ¿Se te antoja? No. Yo creo que habrá sido el susto, porque el cardiólogo me dice cada rato, cada vez que voy a los chequeos, que voy cada seis meses me chequeo, dice que normalmente todos volvieron a fumar. Pero para que veas, está cabrón que de repente fumas todos cajetillas, tus pulmones están bien, pero por tu corazón está tapada. Al contrario, me molesta. ¿Qué lectura le puedes dar a tu que se te haya tapado la arteria? ¿También lo que comías? Porque comes mucha carne. Tienes un restaurante. A ver, hay gente que muere de muchas cosas y no fumó. Muere de cirrosis y nunca tomó una gota de alcohol. Y no tomaron. Cada cuerpo es diferente, las reacciones. Yo creo que las arterias se taparon por el cigarro, no hay duda. Ahora, ¿cómo te sientes hoy día? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. A partir de ahí, no, me siento esperado. Pues qué bueno que el señor Rubén Omar Romano no colgó el gafete, porque hoy, Día de los Muertos, estaríamos festejando, porque es un gran amigo. Así me llevo con él, así me llevo con él. Sé que el día que yo parta también se va a cagar de la risa y yo cuando él, porque allá arriba nos encontraremos algún día, mi querido. Seguramente. Entonces, hoy, Día de los Muertos, tenemos una mecánica. ¿Sí o no, mi Charlie? Esta mecánica, hay una silueta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. La golpe. Mide 1.88 centímetros. Por las pinches rodillas, hasta yo sé quién es. Es la golpe. Pues la golpe, güey. Por las piernas nomás. Y cómo se para. ¿Qué huele? 15 panes de muerto de altura. Ya, ya habla. No estaba vacía, platico. Tenemos otra. A ver, ¿quién es? No la pongas, ¿eh? Dime cuánto peso, cuánto medio que dice ahí arriba. Es de ahora, Ecuador. Son, ¿cuántos panes? Es jugador de fútbol de ahora. Ya retirado. Ya retirado. Yo ya sé quién es. 1.79. No, no, no. Tienes una historia en una final de FMX que seguro te dolió mucho. Tienes una historia con él. Pero era, de su equipo, falló un penal. Matías Guoso. ¿Matías? Estoy con él. Desayuno y tomo café dos veces por semana. Hemos comido al asado. Sí, estoy muy bien. Yo ahorita me llevo muy bien con él, Matías. Salúdamelo mucho, pero hubo una época que yo lo reventaba. Te voy a deber de ser. Yo lo reventaba en donde podía, en redes o donde fuera. Pero ahorita me llevo muy bien con él. Le ofrecí disculpas, le dije, me equivoqué. Es que hay una historia. A ver, Rubén. Tú nunca has sido campeón. En la final, claro. Esta final, tenías que meter un pinche penal de tres que faltaban uno y eras campeón. Faltaban dos penales. No, en un momento quedan tres. No, bueno, el tercero fue la muerte. Y hay una pelota que creo que, no sé quién la tiró, que la mandó al tiro de esquina, güey. Ni siquiera iba a la muerte. Matías fue el penal. Y tú te ves con una cara que dijiste, no mames. No, aparte robó un par de goles. A ver, checa, pero es que ponla bien, la imagen. Un par de goles importante. Ve la cara de Rubén. Oye, padrote, ¿te veías? Cuando pasa eso, güey. Estás hablando tres años eso. Un penal antes, Ovaldo la ataja, pega en el palo y se mete a penitas. Ahí terminaba. Y bueno, le toca patear el cuarto penal a Matías, lo erra. Y va el último penal, Carlos Morales. Y lo erra. ¿Qué dices tú? No, ese es el primero que ataja. ¿Palo? Ovaldo. No, ese no fue el cuarto penal de Toluca. El cuarto de Toluca. A ver. Ahí va. Ese es el chato. Puta, hasta me emociona. A ver, espérate. Déjala, trate una chela, espérate. Es el chato. Pero déjame, me estoy emocionando. A ver, yo estaba viendo ese partido y dije que gane el pinche Rubén, no manches, güey. Vean, ¿quién es él? El chato Rodríguez. El chato. Lo repiten. Lo repiten. Y lo meten. Y lo meten. Porque se despegó de la raya. Es Archundia, va. Metemos los tres primeros penales. Y como Camila también parece que está cagando esa Archundia, ¿no? Metemos los primeros tres penales consecutivos. A ver, entonces ahí Osvaldo empieza a hacer la de todos y empieza a jugar con todas esas. Ahí está adelantado, ¿ves? Ah, Cristante, ¿no? No, Talavera. Talavera se adelantó 7000 metros. No, mames. Eso, ¿eso qué? Lo repiten. Pues, ¿cómo no quería que se repitiera? No está tocando la raya nunca. Y ahí está el chato. Ahí empiezan los penales. Y aquí empieza la debacle. ¿Había atajado el primer Osvaldo? Adentro que está cenando. No, acá antes a los pelos que hago. Pero ahí viene. Por favor, deja. No lo quite. Está increíble esto. Me vale madres. Nos colgamos. No, no es cierto. Es que está muy emocionante, Charly. Es que no sabes de fútbol tú, güey. Bueno, no me pongas la pinche se me apestejo. Adelántale tantito. A ver. Ahí están 3-2. Este que te digo que atajó. Pegó en el palo. Ahí terminaba. Ahí era campeón. ¿Y por qué no? Porque entró la pelota. Ahí era campeón. Ah, y este va a tirar la esquina. La patria en el corner. No mames. No ma mar. Y después viene Carlos. Matías, sé que nos estás viendo. Te adoro, pero te la mamás. Carlos Morales. Eso, yo lo clavo, Robano. Bueno, por lo menos la dirección de la portería la llevo. Ahí va Carlos Morales. Ahí va el quinto. Eso que hiciste ahí, ¿qué dijiste? Ahí va el quinto. Eso ya valió madre. Era campeón. Ahí viene el quinto. Ese fue Matías. La repente. No mames. No llevaba ni dirección a la portería. ¿Pero qué estaba? Crudo. ¿Qué le pasó? La mordió, le quiso romper. ¿Y cuando estás con él, no le dices, cabrón, no recuerdas eso? El papá. Cuando estoy con él, el papá me dices. ¿Y este quién es? Romagnoli, ¿te acuerdas? Romagnoli, claro. ¿Y este sí la clava? Sí, sí, él hace. Y vamos al quinto penal. Y van al quinto penal. Oye, ¿Osvaldo nunca le dijo nada a Matías? No, yo ya no. Nunca hablé de eso. ¿En el vestidor ya no se habla de eso? No, ya no. ¿Qué dijiste ahí? ¿Es el gol? ¿Y luego quién tira? El quinto. De ellos. ¿Y el tuyo quién es el que tira, que sigue? La muerte súbita. A ver si te digo quién es. Ah, este es Carlos Morales, claro, el quinto. ¿Es el que falla? Y después vamos a muerte súbita y errarse. Putísimo. Ya me cabroné, de hecho. A ver. ¿Cuándo fue esto? Este es el quinto penal, que también era campeón. ¿Si la metí a la campeona? También, los dos seguidos. ¿Ves cómo fueron tres? Primero fueron dos, hasta el quinto penal. Y después fue muerte súbita. A ver, vean esto. También, mordida. No mames. No raba un penal. Pero vete tu cara. ¿Por qué no te largaste? Esto ya está cabrón. No, ya venía la muerte súbita, todavía falta. Si la ha metido Carlos Morales... También era campeón. Entonces, tuviste tres oportunidades. Dos oportunidades para los cinco. Los cinco penales que se patean. A ver, Rubén. Es muy mala suerte, cabrón. Y ahora viene la muerte súbita. A eso que voy. Yo digo que en el fútbol, como en la vida, una dosis de suerte tenés que tener. Pero yo creo que también por algo pasan las cosas, me dijo Rubén. Sí, pero si yo hubiese salido campeón ahí, al otro año yo voy otra vez a la final. Con Monterrey. Y el Toluca, el Chepo no califica. Y el técnico de la selección fue el Chepo de la Torre. A ver, ahí vamos a ver. A eso voy que te cambia el rumbo de tu vida. Oye, y está bien tirado, eh. No, la agarró mordida también. Este es el sexto penal. La muerte súbita. Ay, cabrón, qué bien tirado, güey. La muerte súbita. ¿Quién es este, güey? Dueñas. Dueñas, central. Y ahí viene Arce y la taja. Y ahí viene el señor Arce. Y ahí viniste. Tres seguidos, Ramos. Ya no mames. Tres seguidos, Ramos. Ahí perdimos. Es que también la presión ahí de un jugador es fuerte. Sí, me imagino. Pero eso te digas, cabrón. Y ahí va. Ahí va Arce. Pínche talavera. ¿Ahí qué pensabas? No la vais a cagar. No, ya, después de haber errado los dos, ya ni pensaba. Después de haber errado los dos penales. Pero la voz ya está bien o te fuiste para atrás. No, sí, estuve ahí. Estaba ahí. No mames, cabrón. Qué tensión. A ver, ahorita que la ves que... Una película de terror. Arriba. La taja ahí. No mames, cabrón. A ver, ahorita que estás viendo eso, ¿qué sientes? No, ya lo vi. Ya te encabarraste. Ya lo vi ese mismo día en la noche. Ya lo superaste. Sí, por supuesto. ¿Qué es que te lleve? Ahí va tu cara. Checa tu cara, ¿eh? No, sí, no me acuerdo. Dos. Me acuerdo perfecto. Romano, dame la cara de Romano. Cámara tres. Pum. Me voy, sí, me voy caminando. El director de cámara de Televisa la cagaba ahí en ese momento porque era tu cámara. ¡Pah! ¡Dame la cara de Romano! ¡La cara de Romano! ¡Pah! ¡Switchala! No nos la dio. Ahí va. Ahí va Santos. No, ahí van los jugadores. No, pinche tú de ella la cagaron. No, no. Oye. Oye, Rubén. A ver, ¿hay otra foto? ¿Mecánica? A ver, silueta. Silueta, me quiero Rubén. ¿Sabes qué? Ya me cabroné. Me dijo hace tantos años. En 2010. ¿Quién es tu héroe en Monarcas, Morelia? Un 85. Pelón. El bofo bautista. Después estuvo en Chivas. El bofo bautista. ¿El bofo? Sí. Sí, es el bofo. Ahorita tenemos la respuesta. Ahí está. Ahí está. 14.8 panes de muertos es lo que mide. Con Monarcas también perdiste dos finales. ¿Qué? ¿Dos finales perdiste? Dos de Liga y dos de CONCACAF. Cuatro. ¿Cuántos querías, cabrón? Perdí cuatro. Seis. Y después dos con Santos. Pero por algo pasan las cosas, porque te voy a llevar a la América, vas a ser campeón. Te estoy diciendo que de repente la dosis de suerte tiene que existir en la vida. Hay esa pequeña dosis de suerte. Entonces, hubiese cambiado todo mi carrera en el 2010 y salgo campeones en los penales, porque después salgo otra vez a la final y Toluca no califica y el técnico de la selección fue el Chepo. Te apuesto que tú... Hubiese sido técnico de la selección. Rubén, te apuesto que tú sin calentar, te quitas la corbata, la camisa, te subes los pantalones, metes uno de esos penales o el juegue de los tres. Mira, que perdiste contra Toluca, ahí está Saturnino, ¿no? Ah, no, Morelia. Saturnino-Carroso. También le ganamos allá y después perdimos en Toluca. Usted, Toluca, ¿no se te ha dado Toluca? Toluca y Monterrey. Las finales fueron Toluca y Monterrey, las cuatro de Liga. Y una de CONCACAF fue Toluca también. El Toluca fue el Coco. Por eso digo que de repente Toluca me podría dar la chance para ver si me regresan los títulos. Y ahí está con tres rayados. Con rayados, con el Guille Franco es ese, ¿sí? El Guille Franco. Y Franco también el otro. Ese Franco un día me quería matar a mí porque me metí a la cancha. El cabrito rayado. Con Cuauhtémoc me metí yo, y le dije que se iba a morir. Y yo, pendejas aquí. Me empezó a correntear, cabrón. Saavedra, que también perdió muchas finales. Mira, ese uniforme era bonito del Monterrey. Del Monterrey, sí. No, como el de ahorita. A ver, ¿quién es este? Una pista. Lo acabamos de ver en la final contra Rayados. Naturalizado. ¿En la final? Contra Rayados. Jugaste una final contra él. Naturalizado. El Guille Franco. El Guille Franco, exactamente. Es el Guille Franco. Sin verla, es el Guille Franco. 14.48 panes de muerto. Y el último... Ahora anda en Monterrey. El otro día lo escuché. ¿Sí? ¿Y este quién es? En el partido Monterrey-América estuvo de comentarista, ¿no? De analista. Sí. ¿Quién es este? Chaparrito. A ver. 1.71, Chaparrito, sí. ¿En qué equipo? ¿Retirado argentino? ¿De qué equipo? ¿Lo tuviste en Cruz Azul? El Chelito delgado. El Chelito. Sí, el Chelito. Hablamos con él hace tres días. Andrade me lo pasó. Bueno, en la época esa era el Chelito. ¿Está en Rosario ahorita? El Chelito, Quiquín Fonseca, el delantero. Yo lo traje de Pumas a Cruz Azul. ¿Qué chico contigo? Anduvo espectacular. Qué asco. Tienes meses, el primer torneo. El primer torneo y lo vendieron al Benfica. Sí, no, yo adoro al Quiquín. Pero siempre que lo veo, el polio y yo le decimos, qué asco de cabrón. No, no es como traga ese güey. Ahí el Quiquín. Prefiero invitarlo de un traje en Hugo Boss que invitarlo a comer. Pero sí, brother, el Quiquín. Oye, invita al Quiquín. Es brother, el Quiquín. A ver, completa la frase. Lo que más hace sentir orgulloso a Romano es... Mis hijas. Tus hijas. Otra. La peor derrota de mi carrera es... De las cuatro que dijiste, ¿cuál es? La de Toluca. Toluca-Santos. Con Santos. Los penales. Otra. Lo que más le falta al fútbol mexicano es... Creérsela. Creérsela. ¿Por qué? Porque hay buenos jugadores. Pero si estás hablando de la selección o de como clubes. De la selección, ¿no? Si es la selección, yo también creérsela. Yo también diría, créetela, cabrón. ¿Le falta el fútbol mexicano o no? Competencia internacional. Competencia internacional. ¿Y yo sabes qué? Quitar esa mamada de censo y de censo. Sí, también. Pero regresar a la Copa América. Y quitar que los 10 equipos pueden ser campeones. Regresar a la Copa América, Libertadores. Y sí, modificar. ¿Y sabes también qué quitaría yo? Que nada más llegue a la final 4. Acuérdate que en Europa, el que más puntos ahorita sería el América, por cierto. Nadie lo va a alcanzar. El América número 1, ya campeones en Europa seríamos. La 14. Pero hay que jugar igual contra el pinche 10. Contra el 10 podemos jugar. Tengo varios títulos también. ¿Tú jugaste Sudamericana con América? Libertadores. ¿Te acuerdas? El 4 a 3. Yo soy el idiota. ¿No te acuerdas? Fue el de aquí el que me sopló eso. El 4 a 3 a River acá en la Azteca. A River. 4 a 3 le ganamos aquí en la Libertadores. Sí, claro, claro que sí. Hay pocos directores técnicos mexicanos en la Liga MX. Porque ahorita hay como 4 o 3, ya. Quitaron a Mora. Hay como 4 o 3. ¿Cuántos hay? Sí, no. Ahí tenemos que contarlo. Pero no... ¿Por qué hay tan pocos mexicanos? En los primeros 10 lugares vamos a hacer piojo, eh. Sí, de repente, a ver. Todos entendemos que hay que apostar a los jóvenes. Todos entendemos eso. Pero eso no va peleado con la gente. Ayer hice una pregunta muy buena, Poncho Vera. ¿Quién estuvo aquí? O el otro día. ¿Por qué crees tú que le dan como más... No ultimátum, sino le dan como... Menos tiempo. No le dicen... Si pierdes este, te vas. Y al extranjero le dan como más. No. ¿Por qué? ¿No? Yo digo que porque de repente en los contratos, en los que se hacen, de repente algunos ponen cláusulas donde echarlos cuesta más y de repente se tiene más paciencia. Pero... Y los que vivimos, los que nos nacimos y nos hicimos en el fútbol mexicano no ponemos este tipo de cláusulas. Bueno, ahí está esa ya contestada. ¿Hay otra? Si no, le voy a preguntar por qué... Ahí está. El sueño por cumplir de Romano es... Campeón. Campeón. Por supuesto, es el último porque está ahí. Y ya va a llegar. Estuviste hace poco con Mazatlán. Sí, aparecí en la fecha cuatro, cinco, creo que... ¿Cuánto tenías sin dirigir? Llevaba tres años sin dirigir y necesitaba aparecer otra vez y apareció esta oportunidad. Y la verdad estuvimos cerquita, un puntito para salvar la multa económica. Por eso decían por ahí, santo que no es visto, no es adorado, ¿es cierto? Sí, por eso me tiré de esa aventura. Pero bueno, hoy voy a esperar un equipo que realmente me dé las armas para ir en busca de ese título. De ese triunfo. Fíjate, lo que le voy a preguntar, si ahorita sales de aquí, cabizbajo por lo que acabas de ver, del Toluca, cuando fallaron tontos penales, y ves una pinche botella y la pateas y sale un pinche... vamos a alucinar, el Día de Muertos, sale acá una pinche cara así, un demonio con cara de basurto, un güey que trabaja aquí, y te dice, te voy a cumplir un deseo. ¿Qué le pediría? Hablando de fútbol, ¿qué le pediría? ¿Qué le pediría? ¿Qué equipo? Te dicen, yo te voy a dar lo que tú me pidas, te lo cumplo ahorita. Pero tiene que ser de fútbol. ¿Sí? ¿Qué? Que me cumpliría. Regresar a Cruz Azul y salir campeón. ¿De entrenador? Y salir campeón. Señores de Cruz Azul, señores de Cruz Azul, mi querido, ¿cómo es tu relación con Hermosillo? Con el... jugué con él, bien. ¿Pero te llevas bien? ¿El grandote? Sí, el grandote, claro. Y él está muy enojado porque el Cruz Azul, todo lo que pasa ahí, y tiene razón. Sí, ha venido con cosas... Se ha complicado en los últimos años, pero también hace poquito ser de campeón. Creo que tiene un buen equipo, para mi punto de vista. ¿Te acuerdas cuando Zabal dijo... Espera, espera, ¿te acuerdas cuando Zabal le dijo, dijo, vemos la camiseta del América y nos da miedo? Sí, pero no se refirió a... Sí. No, no, lo dijo. ¿Tú veías también la camiseta del América y te asustabas? No, para nada. ¿No? A ver, esto es fútbol, ¿cómo te vas a asustar? Oye, vamos a ir allá afuera, Miguel Rubén, y agradeciéndote que hayas venido, y gracias por la confianza y todo lo que platicaste aquí. Acompáñame, mira, te voy a presentar allá afuera porque tiene que arreglar aquí este pinche tiradero, porque hay un cero que viene. Ven, acompáñame, vamos con el weber a ver qué va a haber con los analíticos. Acompáñame, no nos vamos, espérame, no me despido. Ay, güey. Pensé que te había caído el dispositivo. El dispositivo.